Yo, señor, salí de Rusia por Crimea. Era en 1919. Había diseños vanguardistas para los ballets. Pintaba colores infames, excesivos, caucásicos, y vestía con delicado exotismo. En Estambul, primero, viví la miseria de amores sin dueño. Era fácil, divinamente fácil. La tela blanca, fresca, asienta lujos en la piel oscura. Pero también llegó el desorden. Fui a Londres, vi a Plymouth, y luego a París, el inevitable París, toldos de perla, donde pasaba tardes cansinas en un restaurán, y noches desgalichadas, obtusas, moradas de lujo con voz cabarato, y blinis mal hechos, y caballeros a la antigua usanza, que pedían a ese mínimo lujo, y mi cintura, el dulce perdón de los pecados. Pecadores cuantos vivimos, decía el viejo Pope, sólo en la caridaza y salvación. Soñábamos en la patria lejos, en días de nieve y oro, días de troicas y pieles blancas, amores de armiño, adolescentes, isbas, sones de la melancolía, vuelta, perspectivas neoclásicas, cúpulas, bulbosas. Han pasado, querido señor, más de setenta años. Casi todos han muerto. Son nietos, sobrinos, otros, lejos, nadie. Yo no he cambiado apenas. He perdido la cuenta. Casi no sé mis años. Vivo en España. Estuve en Porto. Volví a Berlín. Ya sólo sé que todo es exilio. Sólo que mi patria no existe. Que la patria sí es. Está muy lejos. Sólo sé que todo es provisión. Esperanza. Futuro. Nada. Sólo sé que cambiaré de pisos y ciudades, siempre con recibos de la luz pendientes, con viejas botellas de vodka en los rincones, periódicos sin fecha, libros gastados, húmedos, palabras de una lengua ausente, siempre sin fe, aguardando, sin esperanza, atentos. Sólo sé que hay pisos estrechos, nombres falsos, oscuros informes, títulos vanos, inventos de aquel reino, frases falsas del emperador. Recuerdo de orgías que no existieron nunca, música en palacios de deshielo, violines sin cuerdas. Sólo sé que no volveré nunca. Sólo que no soy de ningún sitio. Que nunca estuve donde creí estar, que nada sé, y que la ilusa patria no existió, ni existirá, ni es posible. En un perpetuo otoño los quinqués dan una luz muy tibia. Crees en una casa, pero toda casa está vacía. Buenas tardes.